¡Suscríbete al canal! Tercera fecha nacional de Supermoto, Valle de Bravo rápidamente, ¡vámonos a las acciones! Categoría S2, Intermedios, máquina 33, enemigo a vencer, Edgar Pacheco, máquina 47, Eder Romero, ya preparados los oficiales, checando que todo esté en orden. Allá vemos a la máquina 9, Arturo Díaz, recuerden amigos que está organizando el vallartazo, fechas y convocatorias en la revista Moto. Llegó la hora de enfrentar los miedos y evitar cualquier error, aquí los pilotos preparados señores y arrancamos. Al primer lugar se va la máquina número 13, Eran Wilson, de Wilson Bosch, un piloto muy experimentado que está siguiendo el Nacional de Enduro. Zona de Cross, una zona muy complicada para todos los pilotos, ¡no puede ser! Vemos a Edgar Pacheco con una muy mala salida, este piloto con la máquina número 33, esperando remontar posiciones, Edgar Pacheco. Piloto muy experimentado también en la zona de Cross, con fuerte velocidad, vemos en la zona del óvalo a Eran Wilson. Aquí lo tenemos a Eran, hasta el momento en primera posición, tratando de aprovechar este movimiento en plano para poder quedarse en primera posición. Fernando Gaitán, años que no lo vemos, subirse a una motocicleta y aquí lo vemos con la máquina 94. Haciendo un buen trabajo Fernando Gaitán, a pesar de que se nos desapareció un poco. Y aquí señores, en la zona de Cross nuevamente los pilotos, una zona muy complicada, en la cual es una mayor exigencia para su condición física de estos pilotos. Muchas modificaciones que sufrió la zona de Cross por los organizadores de esta tercera fecha nacional de Supermoto, en donde 70% es el óvalo, velocidad pura y el 30% la zona de tierra, la zona de Cross. Aquí vemos a los pilotos justamente echándole velocidad a la zona de las heces. Fernando Gaitán un poco rezagado, que a pesar de que estuvo fuera de competencia, aquí lo vemos en gran forma. Eran Wilson sigue en primer lugar. Edgar Pacheco todavía no logra colarse a la tercera posición. Aquí está manteniendo con mucho trabajo el cuarto lugar. Algunos pilotos de la zona de Cross con muchos problemas. Atención con Edgar Pacheco. Ayer aparte de la pista hizo un excelente rebase colocándose ahora en tercer lugar. Nuevamente Eran Wilson en la zona de Cross, una zona que es preferida de este piloto. Constante el trabajo de Edgar Pacheco, máquina número 33, en la zona de Cross. También una zona muy conocida por él, intentando recolocarse en el primer lugar. Mientras que aquí, señores, aquí Edgar Pacheco rebasando la máquina número 11 de Federico Martínez. Pero no, no lo logra Federico Martínez ahora en la zona plana, metiéndola a velocidad, tratando de sacudirse esa marca de Edgar Pacheco. Mientras que acá la pelea constante entre Diego Gutiérrez y Carlos Reyes. Carlos Reyes también tratando de no quedarse tan atrás, remontando posiciones. Aquí lo vemos en la pelea constante a Carlos Reyes, voltea a ver a su adversario. Dice, con permiso, buen trabajo de este piloto. Y aquí, señores, Eran Wilson en la zona de Cross. Cross sigue manteniendo su primera posición, ya que atrás él sabe que hay muchos que quieren quitarle ese lugar a Eran Wilson, tratando de no cometer errores en la zona de Cross. Mientras que por acá, en la greña total, Carlos Reyes y Diego Gutiérrez, dándose con todo estos pilotos. Zona de las S. Y aquí tenemos a Fernando Gaitán, Máquina 94. A pesar de que no tuvo actividad en mucho tiempo, lo vemos en muy buena forma, haciendo una excelente carrera hasta el momento. Aquí lo tenemos a Fernando Gaitán. Un piloto muy constante, tratando de tener un buen lugar en el podio. Máquina 94, vean, metiendo la velocidad, Fernando Gaitán. No puede ser, Eran Wilson se fue a embarrar solito en su zona favorita. La zona de Cross, creemos que no le dolió haber perdido en primer lugar, sino haber cometido el error sin ninguna presión absolutamente de nadie. Es su zona favorita, la zona de Cross. Qué mal para Eran Wilson. Y aquí en la pelea, Fernando Gaitán en contra de Aldo Rovirosa. Aldo Rovirosa tiene que abrir para no embarrarse con Fernando Gaitán. Aquí lo vemos, tratando de no cometer el error nuevamente a la pelea. Voltea Fernando Gaitán a ver dónde viene su adversario, señores. Y aquí tenemos los resultados. En primer lugar, Edgar Pacheco. Segundo, Diego Gutiérrez. Tercero, Carlos Reyes. Cuarto, Fernando Gaitán. Y quinta posición se queda, Aldo Rovirosa. Trepillante las acciones en este Nacional de Supermoto. Tercera fecha. Rápidamente nos vamos con los más tercos. Master 35. Máquina 22, Guy Wilson. Haciendo un buen papel en esta pista de Valle de Bravo. Tercera fecha nacional. Vamos rápidamente a las acciones con la arrancada para todos los pilotos. Aquí las tenemos, amigos. Y preparados, arrancamos, señores. Y al primer lugar se nos va Edgar Pacheco con la máquina número 33. Piloto y enemigo a vencer. Edgar Pacheco, un piloto muy constante, aguerrido en la zona de Cross. Aquí los tenemos a los demás pilotos también, queriendo un buen lugar en la plataforma de premiación. Eran Wilson, lo vemos en tercera posición. Eran Wilson, máquina número 13. Sigue Edgar Pacheco en primera posición. En segunda la máquina 30, Arturo Castañeda. Muy de cerca se encuentra Eran Wilson. Eran Wilson metiéndole la velocidad para así presionar a Arturo Castañeda con la máquina número 30. Aquí lo tenemos, señores. La pelea constante. Eran Wilson, Eran Wilson. Quiere rebasar a Arturo Castañeda. Arturo Castañeda no lo permite ahora en la zona de Cross. Nuevamente el embate de Eran Wilson no lo permite. Arturo Castañeda tiene que abrir. Pero vuelve a cerrar las líneas porque siente a Eran Wilson muy de cerca. Aquí la pelea constante de estos dos pilotos ahora en la zona plana, en la zona de las S. Nuevamente cerrando las líneas Arturo Castañeda. Aquí lo tenemos con la máquina número 30. Sintiendo la marca muy de cerca de Eran Wilson. Un piloto muy constante y que es muy aguerrido a la vez. Aquí lo tenemos, señores. Ahora al final de la pista le está haciendo y logrando el rebase Eran Wilson a Arturo Castañeda. Arturo Castañeda nuevamente abre para poder rebasar a Eran Wilson. Eran Wilson con problemas en la motocicleta. Nuevamente sale avante de este problema. Eran Wilson. Mientras que Arturo Castañeda como si fuera un perro de cacería atrás de Eran Wilson. Un mano a mano espectacular de estos pilotos. Eran Wilson metiendo la velocidad para tratar de sacudirse la marca de Arturo Castañeda. Y bueno, señores, aquí tenemos los resultados oficiales. Primer lugar, Edgar Pacheco. Segundo, Eran Wilson. Tercero, Arturo Castañeda. Cuarto, Guy Wilson. Quinta posición se queda, Iván Álvarez. Y bien, amigos, ya estamos de regreso. Inmediatamente nos vamos con la siguiente categoría. S1, o mejor conocido como los impresionantes expertos. Máquina 71, Mauricio Carminati. Máquina número 9, Francis De La Grange. BLG Moto Art. Máquina 77, José Velarde. La 8, 28. Luis Polanco. Aquí los jefes de cronometraje checando que todo esté en orden. Máquina número 37, Omar Isaac. Enemigo a vencer. Máquina 77, José Velarde. Máquina número 16, Marco Castañeda. Máquina 101, Camilo González, el colombiano. Abierta las posibilidades para todos los pilotos en esta alargada, señores. Y arrancamos, señores. Y aquí los tenemos. ¡Oh, no puede ser! Está cayendo. ¿De quién se trata Luis Gópez? Máquina número 10. Espectacular caída. Aquí lo tenemos para ganar esa alargada. Está con Camacho peleando. Cae desgraciadamente. Brutalmente. Le está pasando una moto golpeándole el casco. Así de esa manera. ¡Qué manera tan espectacular de comenzar esta carrera S1 Expertos! Afortunadamente no pasó a mayores. Aquí lo vemos recuperándose. Mientras que Israel Camacho aguantó ese embate. Máquina número 17, quien se coloca en primera posición hasta el momento. Increíble, dominando Israel Camacho desde el principio. Con mucho carácter. Un carácter de determinación de Israel Camacho. Pegadito a él, Mauricio Carminati. En su zona favorita, la zona de cross. Al igual que Omar Isaac, que se encuentra en tercera posición hasta el momento. Los demás pilotos tratando de no quedarse tan rezagados haciendo su carrera. Atención con Mauricio Carminati. Quien está presionando fuertemente a Camacho. Aquí vio la línea de ataque. Y sí, efectivamente por dentro está haciendo el rebase Mauricio Carminati. Mientras que Israel Camacho también a base de velocidad tratando de arrebatar esa primera posición. En la zona de cross nuevamente. Aquí vemos cómo abre Camacho. Mientras que Mauricio Carminati, muy determinado, se encuentra en primera posición. Aquí lo tenemos. Poco le duró el gusto a Israel Camacho de estar en primer lugar en esta carrera. Omar Isaac avanzando y echándole ojo a los primeros lugares. Nextel presente en esta tercera fecha nacional de super moto. Mientras que por acá Carminati, muy presionado por Israel Camacho. Quien abre de esa manera para atacar. Pero Carminati cierra todas las líneas en su zona favorita, la zona de cross. Lo mismo para Omar Isaac, que ha sido campeón nacional en varias ocasiones de motocross. Se le facilita la vida en esa zona de tierra. Mientras que por acá, en la zona de velocidad, una pelea constante entre Francis de la Grange, máquina número 9, y la máquina 828 por parte de Polanco. Aquí vemos el buen manejo de Francis de la Grange de DLG Moto Art. Ambitrión de esta tercera fecha nacional de super moto. Viene muy presionado por Polanco, máquina 828. Aquí no está presentando buen manejo, Francis de la Grange. Mientras que en la zona de tierra, la pelea constante, Israel Camacho en contra de Mauricio Carminati. Mauricio Carminati bloqueando todas las líneas a Israel Camacho. No quiere negociar sin ninguna posibilidad para Israel Camacho. Francis de la Grange pasando por la zona de cross. No es su zona favorita, pero tiene que pasar por este trámite. No le gustan las piedras, ya que es más habilidoso en la zona del óvalo. Mientras que aquí en la pelea, señores, Camacho en contra de Mauricio Carminati. Camacho buscando las líneas. Carminati sintiendo la presión de Camacho. Agotando todos los recursos Camacho para hacer el rebase a Mauricio Carminati. Pantera blanca, última vuelta para todos los pilotos. Atención con Israel Camacho. Ya vio la línea de ataque. Por dentro está haciendo el rebase así a Mauricio Carminati, Israel Camacho. Tardó en reaccionar Mauricio Carminati. No supo ni por dónde le llegó este brutal ataque por parte de Israel Camacho a Mauricio Carminati. Espectacular rebase de Israel Camacho. Una pelea que estuvo constante, constante, constante hasta que logró ese rebase y así arrebatarle la primera posición, señores. Y ahora se está llevando Israel Camacho al primer lugar. En segundo se queda Mauricio Carminati. Tercero Omar Isaac. Cuarto Luis López. Y en quinta posición se queda Paco de la Grange. Rápidamente y sin respirar, nos vamos a la siguiente categoría. S2, segunda manga o intermedios. Aquí los tenemos estos pilotos saludando a la cámara de motociclismo extremo. Así de esta manera. Fernando Gaitán, máquina 94 de todo para su moto. Eran Wilson, enemigo a vencer en esta tercera fecha nacional de Supermoto. En este bellísimo cartódromo Valle de Bravo, Estado de México. Donde le estamos presentando estas acciones, amigos. Y estamos a punto de arrancar nuevamente con estos pilotos. Segunda manga. Y aquí los tenemos. Y a la arrancada se va en primer lugar. Edgar Pacheco con la máquina número 33. Y poniendo condiciones desde el principio, Edgar Pacheco. Aquí lo tenemos entrando a la zona de cross. Zona favorita de este piloto. Campeón nacional de motocross en varias ocasiones. Zona de óvalo para los pilotos. Cuidado, deben tener mucha precaución. Ya que la zona de las heces está muy entierrada. Porque la zona de cross presenta mucho polvo. Y por acá la pelea de Fernando Gaitán. Quien ha sido rebasado por Gutiérrez. Esto le permite a Diego con la máquina número 2 apoderarse del quinto lugar. Fernando Gaitán perdiendo terreno. Máquina 94. No puede ser. Le están presentando la bandera negra. Algo ha de haber hecho Fernando Gaitán. Pero muy escondidas porque nosotros no lo captamos. Solamente el juez fue el que se dio cuenta de esta penalización de Fernando Gaitán. Quien se lleva esta infracción. Y lo deja fuera de la competencia. Fuera de posibilidad alguna a Fernando Gaitán. Mientras que por acá Diego Gutiérrez faltándole al respeto. Así a Eran Wilson. Eran Wilson cierra todas las líneas. Porque siente la presión de Gutiérrez. Que por fuera trata de hacer el rebase. Y cierra Eran Wilson. Ahora por dentro busca las líneas Gutiérrez. Vamos a ver si lo consigue. Mientras que Eran Wilson no quiere negociar con nadie. Entrando a la zona de cross en este momento. Gutiérrez y Eran Wilson. Por dentro Gutiérrez buscando así el rebase. Y Eran Wilson dice con permiso. Por aquí no pasas. Fernando Gaitán de todo para su moto. Bueno pues sigue corriendo. A pesar de la bandera negra que le dicen. Que ya tiene que dejar la competencia. Y por acá la pelea de Gutiérrez. Máquina número 2 que por fuera. En la estación rebase a Rovirosa. Máquina número 8. Magnífico el desempeño de Diego Gutiérrez. Del mini jefe México. Y aquí los resultados. En primer lugar Eduardo Paez. Segundo Edgar Pacheco. Tercero Carlos Reyes. Cuarto Eran Wilson. Y en quinta posición se queda Diego Gutiérrez. Y bien amigos ya estamos de regreso. Y ahora rápidamente los vamos con los más cercos. Los Master 35. Segunda manga señores. A ver que nos van a presentar. Estos chamacos que ya vienen con la sangre caliente. A dar todo aquí en el asfalto. Y en la tierra en la zona de cross. Vamos inmediatamente a la arrancada. Y nos vamos señores a la alargada. Y en primer lugar se va Edgar Pacheco con la máquina número 33. Atrás de la máquina 13 Eran Wilson. Eran Wilson contra Edgar Pacheco. Un mano a mano desde el principio espectacular. Aquí entrando la zona de cross. Ambos pilotos conocedores sobre este terreno. La zona de cross. Atención con la máquina 30 que va en tercer lugar. Arturo Castañeda. No puede ser. Está cayendo Arturo Castañeda. Y varios pilotos se involucran en esa fuerte caída. Provocando hacia Arturo Castañeda. Que varios pilotos vayan a probar el polvo. Aquí de Valle de Bravo. Estado de México. Mientras que señores Edgar Pacheco. Y Eran Wilson en esta pelea constante. Aquí vemos a Eran Wilson. En contra de Edgar Pacheco. Eran Wilson metiendo la velocidad. Máquina número 13. Muy habilidoso Edgar Pacheco. En esta zona de cross. Una zona muy demandante para todos los pilotos. Eran Wilson. Viendo por donde le puede hacer el rebase a Edgar Pacheco. El sol pegando a plomo aquí en Valle de Bravo. Haciendo estragos en la zona de cross. Una fuerte resequedad. Y aquí vemos a Kai Wilson. Haciendo su carrera. Kai Wilson. Aquí lo vemos en el óvalo. Máquina número 22. Los pilotos. Con mucha precaución. Porque ya que están sacando demasiada arenilla. Y la están llevando en la zona del óvalo. Esto puede ser una gran dificultad para los pilotos. Nuevamente la zona de cross. Eran Wilson. Tratando de encontrar la línea de ataque. Pero ya le lleva mucha ventaja Edgar Pacheco. Constancia y mucho trabajo por parte de este gran piloto Edgar Pacheco. A lo largo de estas tres fechas nacionales. Y aquí los resultados. En primer lugar Edgar Pacheco. Segundo Eran Wilson. Tercero Jorge Camacho. Cuarto Guy Wilson. Y en quinto Enrique Martínez. Rápidamente nos vamos con el plato fuerte. Expertos. OS1. Segunda manga. Y arrancamos sorpresivamente. Al primer lugar se va Israel Camacho. Y poniendo condiciones desde el principio. Atrasito de él. Omar Isaac. En tercera posición. Mauricio Carminati. Vamos a ver que nos presenta Israel Camacho. A ver si mantiene ese primer lugar. Porque tiene pilotos muy experimentados. Atrasito de él. Y aquí lo tenemos. Lo mejor de México. En esta competencia de la tercera fecha nacional de Supermoto. Vean que manera de retorcer la moto. Por parte de Israel Camacho. En esta zona de las heces. Muy pegadito a él. Mauricio Carminati. Zona de cross. Su zona favorita de ambos pilotos. Sabe muy bien Camacho. Lo que está dejando atrás. Y le está dando la pelea. A los mejores pilotos del Supermoto mexicano. Francis de la Granja. Haciendo su carrera tranquilamente. Tratando de no cometer errores. Adelante de Luis Polanco. Buena participación de este piloto. Francis de la Granja. Atención con Omar Isaac. Voltea Mauricio Carminati. Pero ya está adentro Omar Isaac. Haciéndole ese fuerte rebase. Increíble rebase de Omar Isaac. Mauricio Carminati nada más sintió el aire. Y ya estaba colado. Ya estaba adentro Omar Isaac. Recordemos que Omar Isaac está siguiendo también el Campeonato Nacional de Velocidad. Seguramente esto le ayudó para hacer ese fuerte rebase a Mauricio Carminati. Por todos lados Mauricio Carminati buscando las líneas de ataque para poderse colar. Pero no lo permite Omar Isaac. Aquí lo vemos nuevamente en sus terruños. Que es la velocidad de este piloto. Omar Isaac. Máquina 37. Al puro estilo de Superbike. Como está acostumbrado este piloto a trabajar. Aquí lo tenemos. Sigue en primer lugar Israel Camacho. Vamos a ver cuánto le dura el gusto. Máquina número 17. Porque está fuerte la presión teniendo atrasito de Omar Isaac. Y después a Mauricio Carminati. Francis haciendo su carrera tranquilamente. Tratando de no quedarse tan atrás. Todavía delante de Luis Polanco. Atención con Israel Camacho. Parece que le quiere aplicar la misma que le aplicó a Mauricio Carminati. Y por dentro. Pero no puede ser. Comete el error. Y esto lo aprovecha muy bien. Mauricio Carminati que dice. Ahí te ves Camacho. Aguantó muy bien el embate. Omar Isaac de Israel Camacho. Aquí protegiendo su primer lugar. Omar Isaac. Mientras que aquí dándole la pelea. Israel Camacho a Mauricio Carminati. Tratando de quitarle ese lugar que lleva Mauricio Carminati. Gran Cistela. Gran tranquilo. Haciendo su carrera. Tratando de no cometer errores. Porque le puede constar ese lugar. Que tanto también está protegiendo. Fuertes las emociones. En esta tercera fecha nacional de Supermoto. En el cartódromo de Valle de Bravo. Estado de México. Y es así amigos. Estamos en Motociclismo Extremo. Como nos despedimos. Julio Enrique. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias Antonio Arredondo. Y recuerden que cada carrera es una aventura. Muy contento de marcar la mejor vuelta en el primer hit. Qué mejor que llevarme ahorita el primer lugar. Ya en el hit final. Muy contento bajo estas condiciones extremas. Gracias a DLG Motoar. Todos los patrocinadores. También Nextel y Exa FM. Que se suman a respaldar a los campeonatos nacionales de la Federación Mexicana de Motociclismo. Bueno. Lo que estamos haciendo es que las empresas nos ayuden. Que sean unos socios comerciales para la Federación Mexicana de Motociclismo. En este caso ya está Nextel. Que nos está apoyando con los eventos de Supermoto. Con esto lo que estamos haciendo es que los eventos crezcan. Sean mejores. Y a la vez. Pues se vista el evento. Un agradecimiento a toda la organización. Realmente el Supermoto va para arriba. Están creciendo mucho mayor. Dedicados todos. Yo quiero agradecerle a todos. A ustedes. A la prensa. A todo el mundo que nos apoya. Excelente. Ya es tradición que este cartódromo nos presente muchas cosas atractivas. Hay que agradecer al señor de la Grange. A los pilotos sobre todo. Las ganas que le ponen. Para que esto siga sobresaliendo. Sí. Evidentemente si tuvimos una afluencia de pilotos bastante interesante. Superior que en las últimas fechas. Creo que estuvieron todos muy contentos. Buenas carreras. Sin incidentes. Limpias. Muy padre. No sé cómo lo vean todos los demás. Pero los pilotos. Y nosotros estamos felices. Mira. Agradecer a la pista de Valle de Bravo. Que siempre nos ayuda muchísimo. En este caso Corona también nos apoyó. Corona de aquí de Valle de Bravo. Y a todo el público que viene. Y a todos los muchachos que vienen a correr. A pesar de que es una fecha de regreso de vacaciones. Pero aquí están. Esto de veras es amor al Supermoto. ¡Esperar! 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 Gracias por ver el video.